Muy buenos días a todos chicos, estamos transitando por la ruta nacional número 12 bajo la máxima seguridad al volante de Andy estamos en dirección, rumbo a una ciudad que se llama El Soberbio esta ciudad tiene unos saltos de agua, no tan famosos como las cataratas de Iguazú pero son únicos en el mundo, tenemos muchas ganas de visitarlos ver la ciudad, el entorno y principalmente dejarnos sorprender por esta maravillosa provincia de Misiones que nos está encantando echen un vistazo al paisaje de la ruta con este intenso color verde a ambos lados es un placer conducir por aquí, es una locura El Soberbio, Misiones, ahí vamos vamos a parar a comer algo en este comedor de carretera Doña Tota, comedor vamos a ver que tiene que tal que tal, bueno ya tranquilo, familiar seguramente la comida va a estar muy buena pastas, carnes hemos pedido un poco de pasta, porque es domingo, los domingos por aquí es traición comer pasta los 29 ñoquis, pero hay los 29, así que hemos pedido unos radiolones ravioles con salsa de albóndigas, ¿no? de albóndigas a vos y yo ravioles los tradicionales para mí, ravioles con salsa de pollo que buena pinta, que hambre ravioles rellenos de 4 quesos espectáculo Gastón Marota Marota, doble T y Andy no, no sí, bueno ahí está Andy es ella, pero bueno, puede salir ella, a ver dale ahí este es mi canal espera tienes que darle acá ahí y ahí te suscribes ahí está, fenomenal perfecto ganando nuevos suscriptores aquí en Misiones ya tengo uno más, eh jajajaja no sé dale ¿cómo es tu página? Gastón Marota ¿Gastón? Gastón Marota yo sigo, yo sigo conmigo me voy a decir a mi audiencia que pase por acá por acá y tú estamos aquí de la 12 1489 ruta nacional número 12 al 1489 así se va de carna Doña Tota, ¿no? sí comedor Doña Tota se come de maravilla, la pasta impresionante la carne, este señor tiene de todo, eh ¿Tienes Facebook también? Sí ¿Cómo es? Comedor Doña Toto Perfecto Si quieren dejar algún comentario En el Google Maps También les ayudaría muchísimo el señor La verdad que el lugar está espectacular Recomendado 100% por mí Muy bien Bienvenido Miren que tranquilidad de pueblito El soberbio Vamos a ver si encontramos un alojamiento decente Para hospedarnos esta noche Esta es la cabañita que nos vamos a alojar Un par de noches Esa ventana tiene esta vista La vista al río Uruguay Un bañito en el río Uruguay, Andy Este complejo se llama El Encanto En la ciudad de El Soberbio Hermoso lugar, eh Vamos a bajar a la parte del río A ver por dónde bajamos, aquí Bueno, hay un caminito, pero... ¿Dónde? Por aquí Ah, sí Mira Por aquí baja, sí ¿Intentamos bajar? Se ve bastante un poquito escarpado Que tengo un poquito cuidado, eh Acabaremos cabeza abajo Allá hay una barquita cruzando el río Del otro lado lo que se ve ahí Es Brasil El paso ahora a Brasil Desde aquí Está cerrado Pero nos dijo la chica Que hay unas barquitas Que te cruzan clandestinamente Y yo creo que son esas barquitas Que escucho ahí de fondo Hay un pueblito muy chiquito Del otro lado de agricultores Estaría bueno visitarlo, eh Sí, sí Crucemos clandestinamente de Brasil A Nado ¿Cuánto puede haber acá? Se podría pasar a Nado Unos 500 metros por lo menos El agua se ve bastante tranquila No hay mucha corriente Vamos, Andy Acá tenemos como una plataforma ahí Para poder dejar el calzado Bueno, mi calzado Qué lugar, eh Se escucha Sí Impresionante Acá alguien se dejó el bolsito Ah, buenas tardes ¿Qué tal? ¿El bolso es de usted? Sí Ah, ok ¿Pescando? No pescando ¿Qué tal el agua? ¿Muy frío o no? No, afecta alguna Pero tendría que tirar por allá Ah, por ahí Ok Un agua termal Está caliente, boludo Como todo río Cuando pisas en el fondo Hay bastante barro Ahora no tanto Ah, qué buena Ah, ni te imaginas cómo está, Andy ¿Qué? Un jacuzzi ¿Qué puede haber acá para cruzar a Nago? ¿500 metros? Más o menos, ¿no? Sí Un poco fangoso, ¿no? Al principio Después no Está muy buena el agua No lo dudes, eh Sí, sí, sí Dale, sin miedo Estoy pensando un poco, eh No, no Piensa, no lo piensa Está buena, está buena No hay animales, ¿no? No, no No, no Ah, sí Me esperaba más frida, eh No, está caliente Es increíble cómo está el agua acá ¿Cubre ahí? Sí, acá Acá no hay pie Buah, qué fuerte Gastón, nos estamos bañando en un río entre Brasil y Argentina Es muy loco Buah, esto sí que es de locos Estoy emocionada a la par que cagaba Buah Seguro que no hay nada No, que no hay nada No hay para tu raza, no hay nada Uy, yo Él también la conoce No, no, es como así Acá se da pies Sí, todos los ríos siempre abajo Es fangoso Tiene bastante barro Espera Pero me da miedo Pensar que me estoy bañando Mañana tomamos un bote y cruzamos clandestinamente a Brasil Vale, vale Pero vámonos Ilegales Me estoy acordando de los programas esos de Brasil De los ríos de Brasil Ay, se pueden encontrar No sé cuántos animales así Y estamos ahora en un río de ellos El río Uruguay nace en Brasil Y desemboca en el río de la Plata Cruza todo Uruguay Desde el norte hasta el sur Guay, qué guay Está increíble Es de locos, eh Un río que divide dos países Argentina Brasil Solo 500 metros Sin creer este lugar, eh Río, selva Tranquilidad Un poco más y llegas a Brasil Este hombre está pescando Aquí no sé qué puede pescar No sé qué tipo de peces puede pescar acá Un río salvaje Entre dos países Deja de decirlo que más miedo me da Me sorprende que esté tan caliente Es que no puede ser Me lo imaginaba súper calentito O sea, súper frío Está súper calentita ¿Esto qué es? Como un caracol gigante No No es un caracol Bueno, todo lo que está tan lejos ¿Sabes? ¿Qué es? Sí, acá la última Se mueve Y esos son los huevos Es que se escucha el ruido del perro Del otro lado Sí, sí, del otro lado Del otro lado del río Me entra un no sé qué Por la barriga de estar aquí En medio de De la nada Me entra como nervio Eso de no ver Lo que hay En el agua Muy buenos días a todos chicos En este segundo día Desde el Soberbio Misiones Estamos en dirección A los saltos de Moconá Desde la ciudad del Soberbio Están a una hora de trayecto Estos saltos Estos saltos son producidos Por una falla geográfica Que va a lo largo del río Pero son bastante especiales Tienen que informarse muy bien Antes de visitarlos Porque si el río tiene Muy poco caudal No los van a poder ver Y si el río lleva Muchísimo caudal Tampoco los van a poder ver Así que asesorarse bien Antes de ir Para ver si están En óptimas condiciones Para poder verlos El paseo por esta sierra Es de una belleza Increíble Se ven muchos ranchitos No son ranchitos precarios Sino son ranchitos Muy bien acondicionados Con ganado Se ve gente trabajando la tierra Se nota que aquí Se trabaja mucho La agricultura y el ganado Vamos a echar un vistazo Aquí a lo que es el paisaje Nosotros estamos instalados En la ciudad del soberbio Pero también en el trayecto Que va desde la ciudad Hasta los altos Hay una gran variedad De alojamientos Desde cabañas Posadas Camping Y les puedo asegurar Que en cualquier lugar Que se hospeden Se van a sentir Como que están durmiendo Siempre en el medio De la selva Echen un vistazo A este hermoso paisaje Mira, mira, mira Hermosura Son enormes Por ahí se ve correr El río Y todo aquí al fondo Brasil Miren lo que son Estas rutas Rodeados de selva Las águilas Las que sobrevuelan Espectacular Es una pasada Ya hemos ingresado Al parque nacional De Moconá El ingreso Tiene un valor De 500 pesos Cada persona Para extranjeros Eso al cambio En oficial Son más o menos Unos Dos dólares Dólar y medio Al no oficial Al no oficial Dos Sí, dos dólares Más o menos Ya hemos comprado También Los boletos Para la lancha Que son Dos mil setecientos Pesos argentinos Que al no oficial Serían unos Más o menos Diez dólares Si vienen con dólares Relativamente Les sale Bastante barato Para los que no saben Aquí en Argentina Ahora mismo Hay dos tipos De cambio Está El cambio oficial Que es el del Banco Nación Y después está El no oficial O dólar blue Como le llaman ellos Que es el que te cambian En la calle Este ahora mismo Está al doble Del oficial Por eso la gente Dice que si vienes A Argentina Con dólares Te sale todo A mitad de precio Aunque esto es un poco Confuso Porque aquí el dólar Es súper volátil De repente sube Baja Es Un poco complicado Pero bueno Ahora mismo Si vienes con dólares Te sale la verdad Que bastante Barato casi todo Ok Nos hemos puesto El traje de baño Porque seguramente También nos ensopemos Igual que En Iguazú Así que tráiganse Un traje De baño Una toalla Para poder secarse Vamos a tomar la barca Aquí Adelante a 50 metros Embarcadero Ya estamos preparados Si Hay mucha planta Hay mucha planta Y huele muy bien ¿Qué tal la experiencia? Hermosa ¿Sí? Hermosa Y desalvidable Que bueno Realmente Nos va a gustar entonces Si Seguro que si Seguro que estoy Y nos ponemos ahí delante La parte Cuida Cuida La parte de delante Las lanchitas Qué simpáticas ¿Eh? Sí Ok Listo Para zarpar Ya podemos salir Miren Que maravilla Chicos La parte superior Del río Huelca el agua En la parte inferior Del río Entonces cuando esto Tiene mucho caudal Este caudal sube Por lo tanto Los saltos No se pueden ver Y si tiene poco caudal No cae tanta agua El río es como que Está partido a la mitad Debido a la falla geográfica Debido a la falla geográfica Wauw Wauw Miren esto muchachos Es de locos No se puede caudal sube Una locura Me tiro acá al agua y me quedo acá Tormentini Nos has hecha Como nos caiga aquí esa tormenta Es que es casita, eh Adorable Venga, nos la compramos y nos quedamos aquí ¿Vivirías acá? Sí, ahí Lindo color, me gusta el color celestito así Están muchas pintadas Vamos a caminar Lejos de todo Lejos de todo Vamos a caminar hasta un alojamiento Que al principio queríamos ir Pero al final no tuvimos mucha comunicación con el dueño Hay que entrar por lo menos unos 2.000 metros 2 kilómetros Dicen que es un alojamiento muy lindo Queremos echarle un vistazo Donde tiene una piscina natural Te puedes bañar Quizás podamos comer algo Tomar algo Esa es la idea Transitando por los caminos rurales De la provincia de Misiones Y tan rurales Por aquí no sube el coche Ya te lo digo yo No, si sube un 4x4 sube Sí, un 4x4 En este vehículo Creo que te dejas las amortiguaciones Sí Lleve mucho por aquí a esta zona vecino Lleve mucho Por el momento es una sequía increíble acá Veo que levantan un poco la casa acá Es por el agua, ¿no? No, no, no Es por el desnivel del terreno Ah, por el desnivel del terreno Ok, ok Pensé que era por el... No, no, no Acá hace como 3 años Que ya hace sequía Hay sequía Lluvió semana pasada Unos chaparrones Que perdió un poco el pasto Ajá Que 3 años De seguido ya a la sequía ¿Hace falta agua entonces? Sí, sí Mucha lluvia hace falta Ok ¿Esta es su casita? ¿Su casita? Sí Muy bonita, ¿eh? ¿Usted no ha pasado por el río ahí, el puente? Sí Que nos viste como está bajísimo Sí, falta agua, falta agua De verdad No, pues capaz que vean unos chaparrones Y nos desvía todo de vuelta Ok Muy bien Muy bien, buenas tardes Que pase bien, ¿eh? La gente es súper amable aquí La gente es muy amable Muy amable Y con... Muy servicial Sí, sí Te explican todo Con lujo de detalle Este señor tenía un acento, ¿viste? Medio portugués Sí Al estar muy cerquita de Brasil Se mezclan los idiomas Se transforman en lo que se dice El portuñol Este señor tenía el acento bastante marcado Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Oh, miren los chiquitos aquí, qué lindos Oh Eh, hola Hola, 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 hola No tengas miedo, ven Ven Eh Ven, chanchito, ven Y esto es Posada Puerto Paraíso Esto sí que es un paraíso en el medio de la selva, ¿eh? Sí Sí, sí, está en el medio En el medio medio Vamos a preguntar acá A ver si podemos Vamos Hola 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 ¿Qué tal? Queríamos ver el lugar, visitarlo Sí, puedes pasar ¿Es posible comer algo? ¿Tomar algo? Eh, tomar, sí Comerlo Ajá, ok Perfecto ¿Dónde podíamos tomar algo por aquí? ¿La terracita? Sí Permiso, ¿eh? Ah, genial Lo habíamos visto en la web Y teníamos pensado quedarnos aquí Pero al final no tuvimos mucha comunicación con el dueño No nos explicó muy bien cómo llegar y eso Y ahora hemos venido para sacarnos de duda cómo era Porque lo vimos por foto y se veía Se veía un paraíso Y vimos que había como una pileta natural en el río Sí Eso sí está Hay que llenar nomás de agua ¿Nos podemos bañar después? Ajá Ahí hablo con el chico después Vale Ah, vale Te dejo terminar de comer, disculpa, ¿eh? Ok, y ahora después te pedimos ¿Para tomar? Ok ¿Bajamos a verla entonces? Ahí, mirá, hay un senderito Sí El senderito sale en la pileta natural Ah, ok Puedes bajar ahí Ok Dale, muchas gracias Después te pediremos algo para beber Dale Gracias ¿Son de aquí, de Misiones? Sí ¿Tienen el acento por tuñuelo ustedes? Sí Bastante diferenciado Sí Qué bien Gracias Lindo Lindo el lugar, ¿eh? Sí Hasta la cocina ¿No? Hay las casitas aquí, se ven mirá Sí, las casitas están internadas en el medio del bosque ¿Vamos a echarle un vistazo a la piscina? Vale Vale Habíamos visto una piscina natural en el medio del río que se formaba Y que nos había parecido una locura Y que nos había parecido una locura Vamos a ver ¿Qué tal es? Esto era de lo que hablábamos El río tiene muy poco caudal Y esta es la piscina Se que bombean el agua del río Con esta manguera Y la llenan Pero no la veo mucho en condiciones para bañarnos, ¿eh? Está muy sucia El agua muy verde Prefiero tirarme en el río ahí Que aunque esté bajo Se ve el agua un poco mejor Acá hay una plataforma con unas sillas Esto es muy lindo, ¿eh? ¿Te sentás acá? Mirá Mira esto, chicos Se sientan acá A tomar Una birra Bien fría Con este paisaje Y no tenés que pedirle nada más a la vida Sacá la cerveza, Sandy Ojalá ¿No te parece genial esto? ¿Una agüita? Sí Me parecería más genial Si la piscina Es que que era llena Gasti va a inspeccionar cancini Ah, miren qué loco esto Esto me hace recordar a mi infancia Estos arquitos así armados Con palos y caña Y atados así con estas ramas Jaja, qué bueno Una canchita de fútbol 5 O de fútbol 3 Miren lo que es el arquito Es una risa Está buenísimo Cancini Jaja Al final el alojamiento que estamos nosotros La verdad que hemos hecho una buena elección Este está muy lindo Pero donde estamos nosotros Ahí con el río Uruguay Ahí la verdad que está Impresionante Acertamos Sí, sí, acertamos Y mira que ayer teníamos las dudas Por lo de la piscina de aquí Pero Allí está también cerca de todo el centro Podemos movernos más fácil Sin dudas Aunque si alguien quiere relax absoluto Que se venga aquí No, esto es Único también Oh, una cerveza bien fría Oh, tienes de todo ahí Brama Tienes quilme Tienes la Golden Esa que dicen que es la mejor aquí en Argentina Este siempre te dicen Toma la mejor Golden Esa es la mejor No tomes quilmes Golden la mejor Esa, la de litro no está bien fría creo No está bien fría ¿Cuál es la más fría que tienes? La de lata La brama De brama de lata Ok Dos latas de brama Genial Se ve poca gente Sí, ahora está tranqui ¿No tenéis Wefers? Estoy esperando la reserva Ah Ahora Pero ya debía que ser temporada alta aquí, ¿no? Sí, por verano Sí, no sé qué está pasando Que está de tranqui Genial ¿Y vosotras vivís aquí? ¿Os quedáis aquí? Sí 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 Qué locura Bravo Qué bien ¿Quieres vasitos? No, no te preocupes Así está bien Nos sentamos aquí Dale Dale Vamos No creas De aquí Es espectacular, ¿eh? Sí Como así tiene la cerveza Unico Ah, muchas gracias Gracias Muy amable, ¿eh? ¿Para vos? Para mí Estoy haciendo mucha espuma, pero bueno ¿Te la vuelvo? Ah Buah, qué bien que hay, ¿eh? Está buena, ¿eh? Ah Buenas tardes, chicos Buenas ¿Qué tienes para comer? Eh, choripán y hamburguesa Choripán y hamburguesa Qué bueno ¿Qué lleva la hamburguesa? Lleva tomate, carne, huevo, lechuga y aderezo Ah Qué bueno Yo quiero una hamburguesa de esas ¿Hamburguesa? Sí Yo también También ¿Tienes algo para tomar así bien frío? Tengo gaseosa de la chiquita, tengo manzana, pomelo y cola y la grande con el aranja Mira, pomelo Vale Pues yo una de pomelo Yo otra de pomelo No más frío Este bien frío Qué grande Ah, qué bien Perfecto Muy bien, pues, esperamos Vale ¿Qué tal? Ah ¡A la gloria, tío! Buah Qué bueno ¡Epa! Acabamos en el suelo Mandy está encantada con estas bebidas de pomelo Saborizadas Estoy enganchada a ellas A mí me gustan también, eh Están muy buenas Tienen buen sabor, refrescan Están bien Salud Qué bien Andy Gracias 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 Gracias, señor Gracias Estoy amable ¡Oh, qué buena! ¡Qué hecho, maravilloso todo! ¡Mmm! ¿Qué? Vamos a probarla ¡Qué buena! No sabe gustar Estamos muertos de amor Hola, buenas tardes Buenas tardes Queremos un poco de fruta Sí Voy a pasar Buen caso, eh Está un poquito No, duro Queremos sandía ¿Puede ser media sandía? Sí ¿Sí? ¿Sí? Me sale un poquito más cara No, no hay que ver Vale, elíjame ¿Cuál querés tú? ¿Van? Una que esté para comer Una que esté Y debe estar cualquiera ¿Cuánto sale el kilo de sandía? No, lo vendemos por unidad Ah, por unidad ¿Cuánto sale la unidad? Está a 1.200 Ok, ¿salían 600 media? Así es Ok Pero este corte viene en medio Sí, sí, no pasa nada Sí, tiene, tiene Tiene buena pinta 4.400 Sabían de Brasil Por eso que está No, ese ahí salió un poquito más grande ¿Algo más? Nada más, señora ¿Están en autos o no? ¿Sí? ¿Eh? ¿Están en vehículos? Sí, vehículos ¿Son chorizos de qué son? Ahumados son Ahumados ¿Cerdo? Eh, mitad y mitad Mezcla Un chorizo grande Pero se beben mucho Si se pueden llevar A ver si van a ir de viaje O se puede llevar Y no se echa para ver No se echa para nada Ok Esta es nuestra, ¿no? Sí Esta Sí, contiene más Yo soy un poquito más grande Perfecto No pasa nada ¿Sabe más? Nada más, señora Esta fruta que viene principalmente de Brasil, ¿no? Sí De Brasil Esa me casi Muchas gracias Muy amable, ¿eh? Me llevo a mi baby Gracias, adiós Adiós ¿Qué te parece? Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí Está bien Tiene buena pinta, ¿qué te parece? Tiene buena pinta, ¿qué te parece? Tiene buena pinta, ¿qué te parece?